Hola amigas y amigos, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Crece con Pronavec. Hoy conversaremos con Dafne Villalba, psicóloga y especialista en diseño de intervenciones para el bienestar de la Oficina de Bienestar del Beneficiario del Pronavec, sobre cómo controlar el estrés durante el periodo de estudios. Bienvenida Dafne y gracias por acompañarnos. Gracias Yvonne, muchas gracias por la invitación. Dafne, coméntanos, ¿por qué se genera el estrés? Bueno, sabemos que el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que proviene de cualquier situación que nos haga sentir frustración y temor. Es una reacción natural realmente ante un desafío o demanda que nos presente el medio en el que nos desenvolvemos y usualmente nos ayuda a actuar con eficacia, ¿no? Ante el logro de nuestros objetivos que nos propongamos. Con ello quiero decir que en principio el estrés no es malo porque nos ayuda a superar estas diversas exigencias que se nos van presentando en el día a día. El problema surge realmente cuando todas estas exigencias o todas estas demandas nos desbordan y sentimos que vamos perdiendo un poco el control, como que se nos escapa de las manos, ¿no? Y justamente Dafne, ¿cuánto ha afectado la pandemia al incremento del estrés en los jóvenes? Bueno, sí, realmente ha causado bastante efecto, ¿no? Incluso también a todos nosotros. Como sabemos, estas medidas sanitarias que rigen en el país por la situación del coronavirus, ¿no? La COVID-19 han forzado una serie de cambios en las rutinas de distintos aspectos de nuestra vida, ¿no? Incluidos también en el tema de educación. Sabemos que los estudiantes ahora se han visto obligados a cambiar las aulas, los espacios de las aulas en sus centros de educación a los espacios más bien en el hogar, ¿no? Y de esa manera llevan sus clases a distancia. Entonces, ello también afecta, por supuesto, a los jóvenes universitarios, a los jóvenes que están en educación superior, ¿no? Y Dafne, siguiendo esa línea, ¿nos podrías explicar cuáles son las principales causas de estrés en los jóvenes? Bueno, son varios. Son varios los motivos por los que los estudiantes pueden sentirse estresados, ¿no? Y pueden ir desde los grandes eventos a las pequeñas dificultades que se puedan presentar en el día a día. Cuando hablamos de grandes eventos, nos referimos, por ejemplo, cuando un joven va a iniciar una etapa académica, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes que van a ingresar recientemente a estudiar una carrera profesional, o también los jóvenes que ya están más bien por salir de sus estudios, ¿no? Están terminando esta etapa académica, pueden ser grandes generadores de estrés, porque implica todo un proceso de adaptación al cambio. También están las enfermedades o el fallecimiento de personas muy cercanas a nosotros, que pueden ser importantes para nosotros, nuestros padres, quienes generalmente puedan estar en riesgo. Personas muy cercanas, amistades, parejas, etcétera. Son generadores de estrés muy, muy poderosos. Y cuando hablamos de las dificultades que se nos puedan presentar en el día a día, ahí podemos considerar sobre todo los aspectos involucrados al tema académico. Y ahí vemos el tema de rendir los exámenes, generalmente en muy poco tiempo, cuando hay también mucha carga académica, muchos docentes, varios cursos que puedan dejarles algunos trabajos también, como que nos queda un poco tiempo libre para poder atender otras necesidades. Otros generadores de estrés también podrían ser las exposiciones que nos programan durante clases. Las participaciones en clases también pueden ser algunos generadores de estrés, sobre todo para los jóvenes que les puede ser un poco complicado participar activamente durante clases. Otro causante de estrés también podría ser los trabajos de investigación. Sabemos que implican mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo también para poder realizarlo de manera adecuada y correcta, o como uno lo espera. También la poca comprensión ante algunos contenidos de clases, más aún en esta distancia que tenemos cuando el profesor no está delante de nosotros, si no tenemos ahí por medio de la pantalla, quizás también podría ser un adicional que causa estrés. Y a esto se añade también la competitividad que suelen presentar los jóvenes en educación superior para mantener un promedio acorde a lo que uno espera. Y bueno, también todo ello se conlleva a tener poco tiempo, ¿no? A tener poco tiempo para poder desarrollar tareas o para poder enfocarme a actividades que realmente puedan ser de mi agrado en general, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que de todas estas causas generadoras de estrés, si por ahí algún joven identifica que hay tres de estas causas que están vivenciándolas, entonces podría estar atravesando un cuadro de estrés. Entonces lo que habría que hacer es poner una pausa para poder meditar sobre ello y tomar acción y hacerle afronte a esta situación para que no nos desborde por completo. Y detallando más este punto, ¿cómo los chicos y en general cualquier persona puede identificar que tiene estrés? Cada uno lo vive de distinta manera, por supuesto, pero uno de los síntomas más comunes que podríamos experimentar todos, como bien lo dices, es la tensión muscular, ¿no? Hay mucha tensión muscular, se tensan los músculos principalmente en el cuello, en la zona de la espalda, incluso también en la mandíbula, ¿no? Hay mucha tensión en el músculo y es fácilmente evidenciable. También otros síntomas o características que nosotros podíamos identificar son los dolores de cabeza, muy típicos también como característico del estrés. También dificultades para dormir, nos cuesta mucho conciliar el sueño, o más bien por lo contrario, hay mucho cansancio, sentimiento de fatiga y también podríamos manifestar molestias en el estómago, algún tipo de dolor incluso, aceleramiento de los latidos del corazón. Nuestro apetito podría cambiar, aumenta o disminuye también y hay mucha intranquilidad, ¿no? En general. Entonces, estos síntomas que acabo de mencionar son síntomas principalmente físicos, ¿no? Que los podemos notar fácilmente. Pero también hay otros síntomas que son, que se evidencian con nuestro comportamiento, ¿no? Con nuestras conductas, como por ejemplo, cuando tenemos ya poca motivación para estudiar, ¿no? Ya no tenemos muchas ganas de estudiar, vamos dejando de lado las tareas, las cosas que teníamos planificadas, o incluso el asistir a clases, ya no quiero asistir a clases. Entonces, esos comportamientos nos deben, nos dan un indicador, ¿no? Que algo está pasando con nosotros. Luego también me muestro un poco irritable, podrías estar irritable y eso te llevaría a poder discutir frecuentemente con los demás. Hay que estar atento a eso. El aislarse también, ¿no? El preferir estar solo a compartir con los demás compañeros o con las amistades, así sea de manera virtual, pero prefiero aislarme. El consumir también café, nuestros cambios alimenticios, como ya lo había mencionado. Y uno de los principales indicadores que podríamos nosotros tener en cuenta es que nuestro desempeño académico va disminuyendo. Entonces, hay que estar muy alerta con eso, ¿no? Nos vamos perdiendo la concentración, de pronto vamos perdiendo, nos cuesta retener más la información de las clases y eso me va generando sensaciones de angustia, de ansiedad. Entonces, ahí ya hay que prestarle bastante atención a estos indicadores. Ya lo saben, chicos, como nos cuenta Dafne, a estar atentos, ¿qué nos dice nuestro cuerpo, no? El dolor de cabeza, la dificultad para dormir, el cansancio y también nuestro comportamiento, cómo reaccionamos y, por último, también el desempeño académico. Justamente, Dafne, tú nos comentabas que uno de estos causantes de estrés es el cambio de las clases virtuales por la pandemia. ¿Cómo los jóvenes pueden enfrentar el estrés, Dafne? Sí, es una pregunta muy importante, Ivonne, porque definitivamente los indicadores los tenemos como lo decíamos todos también y hay que saber cómo hacerle frente, ¿no? Y creo que la clave está, una palabra clave está en el control, ¿no? El poder saber que nosotros no podemos controlar todo, no todo está en nuestras manos. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Entonces, yo, por ejemplo, puedo controlar perfectamente el cómo voy a responder a una persona, pero no puedo controlar el cómo una persona vaya a responderme a mí. O en el caso más académico, ¿no? En los jóvenes, yo puedo controlar, si hago un trabajo grupal, yo puedo controlar cómo voy a hacer mi exposición, ¿no? Pero no puedo controlar cómo va a exponer mi compañero, a pesar de que hayamos trabajado juntos en el mismo grupo y hayamos hecho el mismo trabajo, eso escapa de mi control. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, hay muchos métodos realmente para poder afrontar el estrés. Pero lo primero que hay que hacer siempre, recomendamos tomar una pausa. Hay que tomar una pausa para poder hacer una reflexión y preguntarse a uno mismo, a ver, ¿cuáles son las demandas, las exigencias que se me están presentando en este momento? ¿Qué estoy haciendo al respecto, ¿no? Para poder ver si realmente estoy controlando o se me está escapando de mi control, se me está escapando de mis manos. ¿Puedo tomar acción para afrontar esto o quizás requiero de ayuda? Entonces, luego de hacer este análisis, inmediatamente planteo lo que quiero lograr y decido entre los diversos métodos el que más se me acomode, el que más me haga sentir mejor. Y si es que es necesario buscar ayuda, la busco, porque es importante también recordar que es muy bueno buscar ayuda, sobre todo si sabemos que lo necesito. Muy importante resaltar lo que nos dice Dafne, ¿no? Uno, identificar qué es lo que pueden controlar y qué no pueden controlar. Y lo segundo, las pausas, que son muy importantes para poder analizar bien una situación y encontrar la solución. Y Dafne, ¿qué recomendaciones les brindarías a los jóvenes para controlar el estrés? Bueno, recomendaciones, como ya lo hemos dicho, son varios métodos que podemos utilizar para afrontar el estrés, pero algunas recomendaciones que podríamos brindarles es lo primero que siempre sugiero, las pausas nos van a permitir determinar qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? Y focalizo mi atención hacia ello y me va a permitir planificar, ¿no? Como habíamos dicho, la palabra clave del estrés es el control, ¿no? El saber que no tengo control de todo, pero si realmente quiero retomar un poquito el control, está la planificación. Si yo planifico con anticipación, eso me va a permitir saber qué cosa es lo que debo hacer, en qué momento, en qué plazos, en qué fechas, qué recursos necesito para poder responder ante esa demanda, esa exigencia. Entonces, eso es súper importante, la planificación, ¿no? Hay que saber diferenciar qué cosa es lo muy urgente que requiere una atención inmediata, qué cosa es urgente que lo podría dejar para luego y también las cosas importantes que si bien es cierto no pueden ser muy urgentes, pero igual requieren una atención, entonces hay que dedicarle un poco de tiempo. Entonces, la clave en esto está en diseñar un horario, hacer un planificador. Ahora hay una serie de recursos que nos ayudan muchísimo para poder establecer esta planificación. Están los recursos también, las aplicaciones en el celular, los calendarios, las alarmas, los recordatorios, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello nos ayuda mucho para poder planificar. También hay que tomar pequeños descansos cuando estemos estudiando. Si bien es cierto, a veces sentimos que nos falta el tiempo, pero hay que tomar pausas porque son necesarias. Las pausas nos ayudan a despejar un poco la mente, no es para hacer otra actividad, es simplemente una pausa para relajarnos en un momento y luego continuar, ¿no? Muy aparte también, el hecho de dedicarnos un tiempo específico a hacer algo que nos guste, con lo cual nosotros realmente disfrutemos hacer, ¿no? Ahí estamos siendo buenos también con nosotros, dedicándonos a un espacio especial para nosotros mismos, ¿no? Haciendo actividades que nos gusten, como por ejemplo, la lectura, no necesariamente relacionadas a la carrera, pero si algo que tú disfrutes hacer, puedes bailar, cantar, poner música en alto en casa y cantar también lo que se te antoje, ¿no? Pintar, si te gusta hacer ejercicios también en casa, lo puedes hacer. Entonces, hay que dedicarnos ese tiempo también para nosotros, un tiempo especial. Y finalmente también el organizar tu ambiente de estudio, ¿no? Ya que estás estudiando, hay que organizar un ambiente adecuado, lo cual no quiere decir que tengas tu escritorio, o sea, que sea todo perfecto, no necesariamente, pero sí que tengas un espacio especial para el estudio, que esté bien iluminado, que además te permita estar cómodo para poder responder y enfocarte totalmente en tus estudios, ¿no? No se recomienda, por supuesto, el celular, tenerlo tan cerca y si lo tienes en silencio para poder atender tu propia planificación, porque tú mismo estás planificando tus horarios, así que también respeta ese espacio que te estás dedicando para estudiar. Rafne, y además de estos métodos para controlar el estrés durante el periodo de estudios, ¿qué otros pasos pueden seguir los jóvenes? Sí, son muchos, realmente, son muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día y de esa manera evitar llegar a cuadros de desborde de estrés, ¿no? Por el estrés. Entonces, más relacionado al aspecto académico que es lo que priman ahora en los jóvenes, hay que utilizar diversas técnicas de estudio, ¿no? Estrategias diversas, porque si estamos estudiando también hay que valernos de recursos que nos ayuden a afrontar estas situaciones de manera más ágil y hay distintas, todos tenemos distintas formas de aprender, así que podemos utilizar diversos recursos que pueden ser de utilidad, como por ejemplo el tomar notas durante clases, eso nos mantiene activos, estamos escuchando al profesor, vamos tomando nota, también a otros les puede resultar leer, ¿no? Los textos que nos, las lecturas que nos vayan enviando los docentes, leer, hacer subrayados, realizar resúmenes también, o quizás algunos resúmenes gráficos que nos permitan también estudiar de manera más práctica, más ágil, entre otros, ¿no? Son diversas técnicas que podemos utilizar para estudiar, ¿no? Otra recomendación que podríamos hacer y que pueden seguir los jóvenes es cuidar mucho de sí mismos, ¿no? Hay que cuidar mucho de sí mismos en el tema del sueño, sabemos que hay muchas cosas por hacer, pero hay que también establecer un horario para nuestros, para nuestro propio descanso, ¿no? Hay que cuidar el sueño, hay que ir a dormir de manera tranquila, organizar todo lo necesario para poder cumplir con nuestro tiempo del sueño, cuidar nuestra alimentación, comer frutas, verduras, eso también lo sabemos y nos lo repetimos siempre, evitar las grasas o bajos, alimentos bajos en grasa también, y por supuesto el agua, tomar mucha agua, ¿no? La actividad física relacionada a ello también hay que hacer algún tipo de ejercicio, como les había comentado, en casa también se puede hacer ejercicios, hay algunos videos, incluso tutoriales en YouTube que te van indicando qué cosas hacer, qué ejercicios hacer, en casa, algunos duran siete, ocho, diez minutos, no es mucho tiempo, pero lo podemos hacer con mucha facilidad, ¿no? También hay que en el tema académico establecernos metas bastante reales, ¿no? Y cuando planifiquemos en general, ¿no? Hay que establecer nuestros objetivos, nuestras metas de manera más reales, que sean fáciles de cumplir, digamos, ¿no? No ser tan exigentes ni tan perfeccionistas en ello, ser flexibles por si hay algún cambio también, porque eso también podría ser un generador de estrés. Y bueno, la otra recomendación que hay que hacer son las pausas, nuevamente lo repito, las pausas para poder despejar totalmente nuestra mente, son muy útiles. Y bueno, otra recomendación que solemos hacer siempre es mantener la calma, ¿no? Cuando vemos que hay muchas exigencias y muchas demandas del medio, procuremos mantener la calma, nuestro sentido del humor, activarlo, ¿no es cierto? Para tomar todas las cosas que se nos presenten con tranquilidad. Y si vemos que por ahí se nos está escapando un poco de las manos la situación, buscar ayuda, como lo habíamos dicho también anteriormente, ¿no? No hay que tener miedo de pedir ayuda, siempre hay que pensar que hay otra persona que nos podría tender la mano cuando lo necesitemos, ¿no? Así que en esas situaciones también hacerlo. muchas gracias Dafne por brindarnos todos estos métodos y recomendaciones para controlar el estrés durante el periodo académico. Ya saben, amigos, que todo lo aprendido también lo pueden compartir con sus familias y otros amigos. Y como siempre, les recomendamos ingresar a nuestra página web www.pronavec.gov.pe Ya seguimos en nuestras redes sociales para que no se pierdan las próximas transmisiones de Crece con Pronavec. También respondemos consultas por nuestra página de Facebook e Instagram. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Gracias.